¿Dolor severo o molestia al orinar? ¿Dolor en la zona de la vejiga, la ingles y las piernas? ¿Deseos frecuentes de orinar con muy poca o escasa orina? ¿Náuseas, vómitos, sudoración, escalofríos, sangramiento en la orina? Estas son tan solo algunos síntomas de piedras o cálculos en los riñones. Vamos a ver en un minuto cómo eliminarlas en poco tiempo y de una forma natural. Evite alimentos y bebidas ácidas e irritantes para los riñones, como las bebidas alcohólicas, el café, las sodas, mucho condimento en los alimentos y las almueras. Tome más bien más agua y bebidas libres de irritantes. Tome 20 gramos de pelo tierno de maíz, albahaca o perejil. Lávese bien y hiervase en un litro de agua. Déjese refrescar y bébase como agua común de 5 a 6 días.